Ya se te abraba. Mirá. Te queda lindo. Lo que pasa es que estás muy amarillo, Vich. Sí, bueno. Te acostumbras a verte. No, que tan gris no me gusta. No importa, igual seguro que se me va un poquito. Y hacés un poco la plancha. Sí, después, vale, gris no se me va a ir, boludo. No, sí, se barre, se barre. Por el calor. ¿Sí? Sí. Mirá cómo quedó todo, Vich. Sí, quedó impecable, boludo. No, no, sabés lo que me da. No me da mal en espalda, boludo. Te quedó impecable. Hiciste todo, boludo. Para, boludo, no puede ser. Siempre quieren arrancar con la limpieza de cero, boludo. Y no, no se mantiene. Lo que pasa es que los chicos no limpian nada. No. No, porque si fuéramos así, mantenemos. Ya está, ya no hay forma. Bueno, igual la Florencia también se queja de la pajita. Guardala. No la dejes tirada. No, claro. Por ahí, tras papelas, se la tiran al orto. Pero, viste, esto come nada, lo que yo, toda la misma. No hay forma. No, literal. Pero bueno, no lo logramos hasta ahora, no lo vamos a lograr. No, olvídate. El tema es que somos re pocos para asustiar tanto. Es muy... Ya tendría que estar súper acomodada la casa. Yes. Bueno. Qué plomo. Ahora hasta que... Se hagan la hora de arreglarse y todo eso. Y ya en breve. Yo le voy a ver esto acá a dos horas, boludo. ¿Puedes decir? Sí. Qué bien. Estoy hasta transpirado. Qué perecí, boludo. Hiciste un montón. Ay, Dios. Ay, Dios. El chino está durmiendo. Estaba entrenando. ¿Eh? El chino está durmiendo. Sí, está en furia también. El chino también. Están todos durmiendo. Sí, furia también. Y ya no se debe haber ido a dormir. ¿Te vas a ir a bañar? Sí, me voy a bañar. Me voy a poner un poco... En realidad me debería haber puesto ahora una nutri. Algo porque... Daru está... Ahora que me acuerdo, parece que se está dando un baño de inversión. Igual, Birchi. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a ir para allá? Porque voy a tirar bastante sáfiro. Sí, me voy para allá. Porque hay un olor a orto. Me voy para allá. Quiero ventilar bien. Dale, tranquilo. Un toque la puerta. Tirá rico. Sí, boludo, obvio. Tirá el poni. Voy a buscar. Sí, voy a empezar a buscar a dónde haya. Si no, no se van los gérmenes tampoco. De la casa. Voy a buscar. Ahora aquí ya. Gracias.